Muy buenas, le habla Luis Mosquera, el letiziano. Me encuentro desde la ciudad de Leticia. Actualmente estoy sin equipo, estoy en espera pues que me salgan algunas cositas. Lo primordial en estos momentos es tener el cuidado pues en esta pandemia que estamos viviendo, que es a nivel mundial, de poder lavarnos bien las manos, de tener pues el menos contacto con las personas, de quedarnos en casa que eso es lo primordial para uno y para la familia. Lastimosamente pues me encuentro aquí en el departamento de la Amazonas, que siempre, siempre en cuestiones de salud ha sido una de las más abandonadas a nivel nacional. Nunca pues hemos sido escuchados de tal manera porque verdaderamente los insumos acá son muy pocos. Acá hay muy pocos ventiladores, ¿para cuántas personas? Aquí si hay una catástrofe pueden haber tres personas nomás con ventilador, imagínense. No tenemos sala para animar, para tener mucho más cuidado. Aquí los mandatarios pues verdaderamente no se han manifestado. No sé qué es cierto pues todo lo que dicen a nivel nacional, que el Amazonas, que eso, pero aquí yo, yo, yo que vivo, vivo aquí en el Amazonas de muchos años, vivimos padeciendo eso. Ahorita se está mucho más complicado por la cuestión de la pandemia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Le pido un llamado mucho, un llamado mutuo a las personas que nos ayuden, que nos ayuden, que esto se vuelva a viral, que este video se vuelva a viral para que nos puedan oír siquiera un poquitico. Porque aquí va a suceder una catástrofe si no nos ayudan a tiempo. Aquí no tenemos ventiladores, no tenemos aire, no tenemos nada en el hospital. Espero que nos ayuden. Un abrazo y que mi Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.